que nos están viendo a través de la pequeña pantalla. Estamos aquí en la playa del Burrero, en la asociación de vecinos Utigrande de la playa del Burrero, donde hace aproximadamente dos meses un equipo humano de hombres y de mujeres cogieron la dirección, como ustedes quieran decirlo, de la asociación de vecinos del Burrero, pues para darle un dinamismo como hasta la fecha se ha venido realizando. El motivo del por qué estamos aquí hoy es, ya no y sencillamente, porque estamos en época navideña, hoy es martes 15 de diciembre y precisamente los vecinos de esta playa del Burrero han querido llevar a cabo un Belén confesionado, hecho o realizado, como ustedes quieran nombrarlo, por los propios vecinos de aquí, de este barrio. Y aparte del Belén, pues también han querido en la noche de hoy mostrarles 160 fotografías del ayer y del hoy de esta playa del Burrero a lo largo de la historia, casi de 59 años. Bueno, pues eso unido también, por supuesto, a un homenaje a las personas mayores de aquí, del barrio, en la noche de hoy, acompañado, por supuesto, de la buena música, de la agrupación folclórica, las más horeras, con música de nuestra tierra, canto y baile de nuestra tierra. Y luego, posteriormente, con la parranda El Pitón de Telde, pues se va a llevar a cabo uno, tan solo uno, de los muchos actos que se van a celebrar a lo largo de la noche de hoy, aquí en esta asociación Utirandi del Burrero. También habrá sorpresas, me han dicho sorpresas, no sé si decirlo o no decirlo, me están haciendo señas, yo lo voy a decir porque me están haciendo señas, pero allá ellos. También va a haber una sorpresa muy grande de la murga Los Legañosos. No lo digo más, ya ustedes ya luego lo verán a través de la pequeña pantalla. Y lo más importante es que una asociación de vecinos, de hombres y de mujeres, que han cogido la rienda de esta asociación, quieren trabajar juntos con, por y para todos los vecinos, y quieren también, por supuesto, el apoyo de todos los vecinos, como hasta la fecha ha sido. En estos dos meses que se ha iniciado, han iniciado su andadura, pues a mí me gustaría, sobre todo para que la gente que nos están viendo en toda la isla de Gran Canaria, pues conozca un poco a la asociación de vecinos. El presidente, pues, siempre hay un cabeza visible, le ha tocado a Jacinto, aquí a la derecha, a la izquierda de su pantalla, y por supuesto, acompañado de todos estos ramilletes de hombres y de mujeres que están trabajando hace dos meses. Pero me gustaría hacerle una simple pregunta como introducción para que luego siga la fiesta, que está muy animada, por cierto, la he interrumpido para hacer la presentación. Me gustaría hablar con Pablo, que también es miembro de la Junta Directiva, y sobre todo, Pablo, cómo han sido estos dos meses, tan cortitos, pero tan jugosos, como decimos los genarios, de la andadura de la asociación de vecinos, útil y grande del burrero. Sencillamente te quiero decir que han sido muchas horas de trabajo, salir desde las 4 de la tarde hasta las 8 o las 9 de la noche, y todos como una piña para poder lograr esto, que aunque parece pequeño, cuesta mucho trabajo hacerlo. Uno de los primeros actos fue, precisamente, la noche de Halloween. La noche de Halloween se estrenó este año por primera vez y fue el primer acto que la Junta Directiva presentó en este municipio. Bueno, y si hay alguien que le gusta pregonar, que le gusta moverse, que le gusta, es el amigo Ángel. Ángel, coméntanos un poco cómo ha sido el trabajo tuyo y el del equipo, porque no podemos hablar con todos, porque estamos haciendo una pequeña introducción, ya luego que siga la fiesta, pero cómo ha sido este breve caminar. Este breve, para no alargarme mucho, ha sido muy trabajoso, ya mi compañero y mi amigo me lo acabo de decir, muchísimo trabajo, mucho sacrificio. Sí, estamos muy apoyados por el pueblo del Burrero, muchísimo. Eso nos sentimos nosotros orgullosos, tanto yo como mi Junta Directiva, orgullosísimo, y ha sido un trabajo maravilloso. Y también quería decir, ya que tengo la oportunidad de poderlo hablar, darle todas las gracias a la gente que ha venido, a los señores mayores que han venido, a la Televisión de Ingenio, a la Televisión Autonomía Canaria. Muy agradecido, muy contento, que el pueblo nos siga ayudando, que nosotros vamos por el pueblo a muerte, siempre seguiremos con ello. Jacinto es un hombre de más jasé, jasé, como dice el Canario, y poco jablar, como dice el Canario. Bueno, pero Jacinto es una pregunta, y una respuesta muy breve. Ilusión, ganas, y motivación, no le falta al equipo. A tope, estamos a tope. Yo quería aprovechar y dar las gracias a todos los vecinos del Burrero, y casas comerciales en general, restaurantes, supermercados, y nos sentimos apoyados por ellos, y que nos sigan apoyando. Si tenemos respaldo, seguimos, si no, por las ilusiones no se lo vienen abajo, y las ganas de trabajar, nada más. Sí, porque el movimiento medicinal, solamente ellos no pueden sacarlo todo adelante, un grupo de humanos, sino que tienen que sentir el apoyo de todos ustedes. Bueno, a mí sí me gustaría que la fotografía también, como ha dicho Jacinto, agradecerle a todas las casas comerciales, sobre todo aquí del Burrero, que han colaborado mucho. A mí me gustaría también decirle que las 160, me parece que son postales, de la playa del Burrero, de las años 40 hasta ahora, pues también ha colaborado, ha patrocinado, y lo tengo que decir públicamente también, en este caso, Rodriado Tujarrizá, al cual le siento, pues muy agradecido por esa colaboración, y ese patrocinio, porque sin él era imposible poder sacar 160 postales. Bueno, pues aquí ponemos ya el punto final de la presentación, pero la fiesta continúa. Estamos en Navidad, y por supuesto, este espectáculo que le vamos a ofrecer a partir de ahora, este homenaje a los mayores, y esta música de la agrupación folclórica, las más obreras, posteriormente del Pitón, y más tarde de la Murga, los legañosos, pues va a continuar. Así que en nombre de la Junta Directiva, en nombre del Presidente de Junta Directiva, a todos, una feliz fiesta, y a seguir participando, porque este acto de hoy, es continuación de muchos otros, que van a continuar hasta el próximo día, 6 de enero. Que tengan todos ustedes una feliz noche, y les damos con la música. ¡Gracias! ¡Gracias!